Hola cantantes, sean todos muy bienvenidos a mi canal un día más y en el vídeo de hoy, este vídeo ha sido bastante, bastante pedido así que voy a ver si puedo encontrar los pedidos y los voy a poner por aquí en el vídeo de hoy les voy a estar haciendo un análisis y reacción a Dimash ¡Empezamos! Sean todos muy bienvenidos a este bellísimo canal, en este bellísimo día de sol ¿Cómo andan? Espero que anden muy bien, yo estoy muy feliz, muy contenta, tengo mi mate como en todas las reacciones, en todas las reacciones y análisis, tengo mi mate espero que tengas tu café, tu té, tu agua, tu licuado de frutas en el vídeo de hoy y a pedido de ustedes, que me lo han pedido bastante voy a realizar a un cantante de Kazakstán, que ya había escuchado hablar de él de hecho ya lo había escuchado antes, porque hay un youtuber que me gusta mucho que también es coach vocal, se llama Are, les recomiendo chusmearlo si quieren también hizo una reacción hace un año atrás de Dimash y cuando lo escuché me quedé como ¿Qué? Bueno, me quedé así entonces quiero, igual ahora hice una investigación un poquito más profunda como saben siempre me interesa mucho saber cuáles son los profesores de canto de estos cantantes como para contarles un poquito mejor de qué va la cosa, cuál es la técnica que estudiaron y cómo se manejan con el tema de las técnicas hay mucho mito alrededor de la voz de Dimash que vamos a estar comentando pero antes vamos a hablar de lo usual del principio de los vídeos, horrible eso que acabo de hacer lo usual del principio de los vídeos que es lo siguiente estamos llegando a los 500 seguidores, a los 500 suscriptores estoy muy, no pueden imaginarse lo feliz que estoy de que estemos llegando a los 500 suscriptores estamos llegando a los 500 suscriptores, o sea que estamos a unos 470 más o menos y voy a redoblar la apuesta de lo que había dicho los vídeos anteriores con respecto a los 1000 seguidores si para el viernes, ustedes ya saben que yo grabo los lunes, así que estoy grabando este vídeo un lunes y el vídeo del viernes también lo voy a grabar hoy pero voy a estar ahí atenta si para el viernes, si para antes del vídeo del viernes llegamos a los 500 suscriptores el sábado, que no sé qué cae primero, primero el sábado primero de noviembre voy a estar haciendo un vivo en YouNow ya les dejé en el vídeo pasado todas mis nuevas redes van a ver que tengo TikTok, que me lo abrí hace poco así que van a estar viendo algunas novedades el sábado es 31 ¿ah, es 31? sí el sábado 31, volvemos voy a estar haciendo un directo en YouNow que es una plataforma en donde se hacen streamings si quieren pueden irse metiendo es YouNow, vocalísima me buscan así, me encuentran enseguida voy a estar haciendo un directo ahí probablemente entre las 5 y las 6 de la tarde ahora argentina después las voy a estar dejando bien aclarado en la descripción del vídeo del viernes si es que llegamos a los 500 suscriptores no sé por qué hice esto a los 500 suscriptores antes del viernes ¿ok? así que vayan suscribiéndose al canal tengo que inventarme una nueva canción porque ya la de suscríbase a mi canal quedó como dos vídeos atrás así que si tienen alguna idea de alguna canción que quieran que pase al suscríbase a mi canal estoy abierta a sugerencias he hecho todo esto tiene mi Instagram ahí arriba pueden seguirme en Instagram también el TikTok lo voy a dejar en la descripción y como iba diciendo me abrí TikTok van a estar viendo algunos mini tutoriales ahí en TikTok y creo que eso es todo ¡ah sí! Patreon tengo un Patreon se los digo a todos los vídeos tengo un Patreon en donde pueden ayudar a crecer un poquito más este proyecto maravilloso que se llama Vocalísima en el cual estoy dando algunos beneficios exclusivos a las personas que se sumen a mi Patreon tenemos un chat de Discord tenemos masterclases en vivo entre algunas otras cosillas que si se meten al Patreon lo van a poder ver y... Dios los anuncios los micrófonos y si llegamos a los mil suscriptores antes de Navidad voy a estar sorteando dos pases exclusivos a mi aula virtual que como les comento siempre en todos los vídeos mi aula virtual es una plataforma dentro de Google Classroom en la cual tengo una serie de ejercicios para principiantes para intermedios para avanzados en las cuales practicamos diferentes cosas de la vocalización y la técnica que venimos trabajando básicamente así que quizás quizás para Navidad tengo algunos otros regalitos pero bueno se me hacen feliz si llegamos a los mil antes de Navidad van a ver que hay otros regalitos por ahí bien dicho todo esto vamos a hablar de Dimash ¿quién es Dimash? vamos a empezar por ahí voy a hacer una cosa que me parece importante siendo coach vocal que es desmitificar un poco el halo de sobrehumanidad voy a derribar algunos mitos sobre que si su voz es sobrehumana si es extraterrestre si es de otro planeta no es una voz humana natural común y corriente pero es una persona muy dedicada que trabaja muchísimo su voz que es lo que les recomiendo hacer en todos los vídeos que trabaja mucho su voz y que claramente tiene una amplitud tonal enorme y ha sabido aprovecharla y juega muy bien con ella vamos a hablar de quién es Dimash Dimash ya sabía que me iba a pasar esto voy a leer el apellido Dimash Kudaibergen si que creo que se dice Kudaibergen o algo así es un cantante de Kazakstán de 26 años que se hizo famoso por cantar en uno de estos shows en vivo en donde se presentan algunos cantantes y cantó un tema que si no me equivoco fue Sinful Pasión que es un tema muy clásico que él lo recontra transformó y quedó en una cosa maravillosa y se hizo famoso por eso sí y después bueno empezaron a salir sus vídeos aparte su voz es una voz muy particular que hace que te quedes un poco con la boca abierta porque sabe manejarla muy muy bien entonces vamos a hablar un poco de la voz de Dimash Dimash tiene una voz y he visto algunos errores en youtube en los cuales no les aclaré que este vídeo va a ser largo va a ser un poco largo he visto algunos errores en youtube por los cuales se dice que Dimash es un soprano y no 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 es soprano ok un hombre no puede ser soprano quiero que quede claro esto porque a veces se genera como esa esa confusión no no hay manera de que un hombre pueda ser soprano pero hay una entiendo que la confusión surge porque a los contratenores que es lo que es Dimash es un contratenor que tiene una amplitud tonal enorme ahora vamos a hablar un poco de eso a los contratenores a veces y en algunos lugares se les dice tenores sopranistas entonces a veces se confunden un poco los términos y le terminan diciendo porque he visto un par de vídeos antes de empezar con este vídeo en donde se dice que Dimash es soprano y no no es soprano tendría que ser mujer para ser soprano porque está dentro de la clasificación de las mujeres ahora que alcanza notas que sí hace una soprano sí alcanza notas que sí hace una soprano ¿por qué? porque este chico alabado él tiene 7 octavas de extensión tonal ¿qué es la extensión tonal? es la cantidad de octavas que tu voz pueda hacer esto creo que lo expliqué en el vídeo de clasificaciones vocales que lo pueden ir a ver lo dejo acá arriba la extensión tonal es la cantidad de notas que vos podés hacer de manera cómoda desde tu nota más grave hasta tu nota más aguda y este chico tiene 7 octavas que es una barbaridad es un descontrol ustedes piensen que una persona que recién empieza a estudiar canto tiene si tiene una voz naturalmente afinada y le gusta cantar y ha cantado antes tiene entre una octava y una octava y media de extensión tonal ¿sí? uno arranca con eso y la gente con más desarrollo de extensión tonal hay otras personas como Dimash que tienen 5 octavas 6 octavas Freddie Mercury creo que tenía 5 octavas un día vamos a hacer un vídeo sobre Freddie pero la mayoría de la gente el común de la gente por más que estudie canto llega a unas 3 octavas 3 octavas y media ¿sí? el promedio entonces 7 octavas es el doble es una barbaridad ¿sí? les voy a decir exactamente de qué notas a qué notas llegan les voy a dejar un grafiquito por aquí y llega desde A1 que ahí lo dejo explicado hasta D8 es una barbaridad entonces ¿qué pasa? la confusión se genera en que él puede hacer graves buenos graves de barítono tenor ¿sí? y llega a agudos que ahora vamos a escuchar de soprano ¿ok? pero eso no quiere decir que sea soprano quiero como aclarar ese concepto porque me parece que es bastante importante vamos a tomar un mate por eso si tiene una voz excelente y como llega a un rango tonal mayor que el promedio de las personas normales que cantan y lo hace muy bien o sea llega a esta extensión tonal tan grande que el promedio no suele tener se ve como que su voz es una cosa de otro mundo ¿qué pasa? es un cantante muy inteligente en cuanto al manejo de 1 técnica y cambios de tonos algo que se llama matices ¿qué quiere decir esto? si yo por ejemplo hago estoy cantando una canción ¿no? y vengo haciendo una nota normal tipo un y quiero que cuando haga la nota aguda que es lo que va a explotar la canción suene aún más potente ¿qué hago? arranco haciendo bajo un poco para que cuando explote suene aún más fuerte entonces esto está como muy básico no quiero cantarles ninguna canción en particular para no confundirlos entonces vamos a hacerlo con notas pero por ejemplo vengo ¿se ve la diferencia? que si yo hago solamente ¿sí? hay una diferencia ¿por qué? porque uno engaña al oído al bajar ese medio tono o un tono y al subir se escucha como explotado ¿ok? entonces sabe manejar muy bien esas cositas Dimash bien este video a partir del video anterior ¿del anterior? no, del anterior del de BTS empecé a investigar bastante algunas cosas que me parecieron importantes y como siempre me interesa mucho que sepan qué estudió Dimash estudió canto clásico pero tiene un profesor que es un profesor que aparte de ser acá tengo una entrevista que le hicieron les voy a dejar si quieren el enlace a la entrevista porque está bastante interesante yo voy a hablar de unas cositas bastante salteadas pero si quieren ver la entrevista completa les voy a dejar el enlace en la descripción tiene un profesor que aparte de ser coach vocal es un actor en Kazajstán que se llama Marat Aitimov si es un profesor de clásico que vamos a dejar un video voy a dejar un video el video tiene una calidad más o menos pero vamos a dejarlo para que vean un poquito cómo son las clases de canto de Dimash así que lo dejo por ahí profesor es un profesor de canto clásico pero al mismo tiempo le hace trabajar la voz desde algunos lugares un poco más populares entonces ¿qué hace? mezcla estas dos cosas el canto lírico el canto clásico con el canto popular y se genera una mezcla que queda maravillosa entonces otra de las cosas que hace un poco también sobrenatural a la voz de Dimash es esta mezcla que no se suele ver hay algunos grupos que desde hace algunos años se volvieron bastante famosos como por ejemplo Ildivo y entre otros que usan esto de mezclar el canto popular con el canto lírico y hace una mezcla muy muy linda entonces esta es otra de las cosas que hace mezcla técnicas mezcla géneros y sabe manejar su voz para hacer unos matices impresionantes ¿ok? entonces quería dejar como claros esas cositas que quizás no se habla mucho pero son importantes y lo más importante y esto es por lo que mejor me cae Dimash es porque él está todo el tiempo agradeciéndole a sus profesores de hecho este señor Marat Airimov salió a la luz o sea se volvió conocido realmente porque Dimash estaba todo el tiempo agradeciéndole a su profesor de canto que le hacía ser tal y cual cosa muy agradecido con los profesores y eso es buenísimo esto es un consejo para toda la gente que quiere cantar y quiere llegar a ser profesional practiquen y consíganse un profesor de canto o una profesora de canto el canto no es algo que se pueda estudiar de manera autodidacta hay videos de YouTube que pueden ayudar a la persona que está estudiando a mejorar determinada cosa pero no hay videos de YouTube y esto se los digo con propiedad no hay videos de YouTube que les enseñen a cantar ¿por qué? porque el canto las clases de canto son un feedback constante yo hago algo mal me lo corrigen me lo corrige una persona que está escuchándome el video de YouTube no los está escuchando entonces tomen clases de canto sí importante bien luego de esta introducción explicando un poquito acerca de Dimash de quién es de cuáles son los mitos a derribar de quién es su profesor de canto y todo vamos a ver un video me pongo los auriculares vamos a ver un videíto siempre saben ustedes que me gustan mucho los videos en vivo ¿por qué me gustan los videos en vivo? porque si bien hay técnica que pone cierta compresión en la voz que pone cierto puede ser un delay o un reverb o cosas que modifican un poco la voz el vivo es bastante fiel a la voz original entonces lo que vamos a hacer es vamos a escuchar un video de hace cinco meses que se llama el tema eso es que es un tema que también Dimash hizo muy famoso porque tiene unas subidas y unas cosas locas ahí y lo está haciendo para el festival de Tokio de jazz de este año que fue hace cinco meses atrás este video también lo pueden encontrar en su canal de YouTube les vamos a escucharlo y a medida que lo vamos escuchando hoy les voy a ir comentando algunas cosillas de técnica que me parecen importantes el tema se llama eso es dans de rien en detraire bueno arranca está como en su casa se arranca súper agudo quiero que estén atentos a cómo abre la boca que es lo que les digo en el video anterior bajo para atrás y para abajo y para atrás que lindo estudio baja para después subir y ahora se va más arriba y esa voz súper aguda solo se logra estando muy relajado relajando la garganta y si se fijan en esos lugares la voz es un poco aireada se le permite llegar un poquito mejor me encanta el estudio de grabación tremendo ¿vieron cómo abrió? lo que les decía del micrófono en uno de los videos pasados de cómo cantar en público pero ven que cuando lo hacen muy fuerte track para atrás ¿vieron? también como son los matices ¿sí? bajo para subir mucho esas cosas le da intencionalidad a la canción también es un tema hermoso es un tema hermoso es un tema hermoso que se llama Una voz de Silvido Y después de una voz super aguda Tiene una de las voces mas limpias que yo escuché en mi vida Otra de las cosas que hace es el aperto macoperto Si En lugar de hacer la A como muy abierta La hace mas redondita y levantando el velo del otro Ven? Yo si ya lo vi Una cosa importante Los cantos ya en nivel avanzado Para darle un poco mas de brillanteza a la voz Aun haciendo el aperto en A Tira las comisuras de los labios un poquito para atras Si, ahora lo explico mejor Toda la fa Ven que la voz aireada ahí, super aireada Me encanta Bueno, ahí termino Bien, muy bien Cosas que vimos en el video Es todo lo que les decía anteriormente El cambio en los matices ¿Si? El arranca como No, 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 no 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 No Arranca bien abajo Y va subiendo despacito Y en un momento Hace una pequeña bajadita Y sube de nuevo ¿Si? Ese matiz Aunque ustedes no lo puedan creer Al oído humano Hace que el agudo suene aún más agudo ¿Si? Entonces, esta es una de las cosas que usas muy bien Tiene una voz aireada maravillosa O sea, la voz aireada es cuando yo en lugar de hacer Hago ¿Se siente? Es saco un poquito de aire y también saco el sonido Y no saco todo el aire Todo el aire como sonido directamente ¿Si? Después, otra de las cosas es lo que les decía anteriormente Los cantantes que ya están en un nivel avanzado Y que no usan el belting como técnica Que es en este caso Él no usa belting como técnica Lo que sí usa es la técnica lírica aplicada al canto popular Pero los cantantes que están en un nivel avanzado Y que no usan el belting Para darle un poco de brillantez a la voz Cuando están los agudos más agudos En lugar de hacer Hacen Pero sigue estando Abajo y atrás Lo voy a hacer con algo un poquito más agudo Él hace ¿Se nota la diferencia? Es abrir un poquito las comisuras de la boca Hacia atrás Esto solamente lo pueden hacer Los que están en En un dominio De su voz De su garganta Bastante avanzado Porque cuando yo hago esto A Lo que sucede Es que se levanta un poquito la laringe Entonces yo tengo que saber Cómo tenerla abajo a la laringe Y de todas maneras Poder abrir la comisuras para los costados ¿Si? Eso hace que tenga más brillantez El agudo Y al mismo tiempo Sigue estando abajo la laringe Que es lo que nos importa ¿Si? Bien Es un cantante maravilloso Tiene mucho estudio encima Muchísimo estudio encima Practica mucho De hecho hay un montón de videos documentando El que les puse hace un ratito Es uno solo de los videos Pero hay muchos de los videos documentando Las clases de canto que toma Dimash Y cómo practica un montón Para expandir su voz Entonces Algo importante Para toda la gente que lo ve Y dice Quiero cantar como él Es Practiquen Practiquen Porque Si bien él tiene una facilidad natural Para cantar Todo aquel que estudia canto Que toma clases de canto Arranca con un registro tonal Y van a ver que de a poco Van estirando su registro tonal Para A los agudos también Como para los graves ¿Ok? Pero tiene que haber una práctica consistente Mucha, mucha práctica Que es lo que hace este chico Y hace que sea tan maravilloso también Quería escuchar el video O sea, quería ver un video Que estuviera despojado de todo el show Porque el show también lo hace como más Entonces agarra este video Donde está grabando en un estudio En su casa Tranquilo Para que despojado de todo eso Pudiéramos escuchar la voz de este chico Y la verdad que es maravillosa Así que bueno Les agradezco a los que me mandaron comentarios Por pedirme que lo analizara Porque la verdad que me encanta Es un video que super quería hacer Me divertí muchísimo Les voy a pedir una cosa pequeña Déjenme en los comentarios de este video Por favor Los cantantes en solitario Que les gustaría que analizara ¿Sí? Cualquier cantante en solitario Puede ser el líder de una banda O puede ser un cantante solista Y el comentario que tenga más me gusta Va a ser el video La siguiente reacción y análisis que voy a hacer ¿Ok? Bien Eso es todo por el día de hoy Espero que les haya gustado mucho el video Les mando un beso enorme No se olviden de que si les gustó el video Suscribirse acá abajo a mi canal Darle me gusta Activar la campanita Para que puedan llegarles las notificaciones Todavía no estoy muy segura de cómo funciona eso Así que actívenla por las dudas Y comentar Comenten eso Qué cantante les gustaría que analizara Y el cantante que tenga el comentario Que tenga más me gusta Va a ser el siguiente análisis que voy a hacer ¿Sí? Les mando un beso enorme Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! Suscríbete a mi canal ¡Suscríbete a mi canal!